Amor, dice así Vamos a bailar con el pop El bifo Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo Ya me has dicho mucho que me quieres tanto Pero me rechazas cuando estás conmigo No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero No sé qué te pasa o te estás burlando Porque yo he sido contigo sincero Déjame amarte como te deseo Para que sepas cuánto yo te quiero Déjame amarte como te deseo Para que sepas cuánto yo te quiero ¡Uy, uy, uy! ¡Eso! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Y lo bailas! La gente es juzgante ¡Uy! Gil, giz, tí, 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 tí! Córrate mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimiento Córrate mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con resentimiento Si tú supieras lo que te soñaba Porque te adoro y te quiero a mi lado Si tú supieras lo que te soñaba Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas más larga esta agonía Que yo te estoy queriendo noche y día Ya no me hagas más larga esta agonía Que yo te estoy queriendo noche y día ¡Uy! ¡Uy! ¡Gordito y chulo! ¡Uy, uy! Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con mis sentimientos Comprende mi vida lo que por ti siento Y ya no me humilles con mis sentimientos Si tú supieras lo que te soñaba Porque te adoro y te quiero a mi lado Si tú supieras lo que te soñaba Porque te adoro y te quiero a mi lado Ya no me hagas más larga esta agonía Ya no me hagas más larga esta agonía Que yo te estoy queriendo noche y día Y sigue el ritmo Y sigue el ritmo ¡Ya! ¡Rico! Ahora que lo baile, va a bailar al arco y familia ¡Uy! ¡Uy! Ya me voy para otro lugar donde pronto pueda olvidarte yo Ya me voy para otro lugar donde pronto pueda olvidarte yo Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería, mujer Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería, mujer ¡Uy! ¡Uy! ¡Oye Valdivia! ¡Ay! ¡Uy! Ya me voy para otro lugar donde pronto pueda olvidarte yo Ya me voy para otro lugar donde pronto pueda olvidarte yo Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay amor, dímelo ¿Por qué me has dejado solo? Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería, mujer Ay, ¿por qué? Si tanto que te quería, mujer ¡Uy! 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 Arriba los novios! ¡Arriba los novios! Eso, que se vea ese movimiento ¡Ea! 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 Bienvenido a Charco del Pozo! ¡Ea ahí está el profesor El diacer Jesús Parra! ¡Aaah! ¡Ea! ¡ такимosis! ¡Ea! 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 ¡Eaa! ¡Ea! ¡Ea! ¡E a Movimiento, movimiento Y que suene esos teclados Ismael para el rayo Y ese pasito, ese pasito Como goza mi gente de Costa Chica Como goza mi gente bonita Vamos y caballeros, ahí están Fuerte los aplausos para